Hola amigos, bienvenidos a un video más, la verdad que bien se siente decir eso nuevamente después de haber pasado mucho mucho tiempo sin subir ningún video y la verdad que bueno que regreso con un video de custom porque realmente me gusta mucho hacer custom y aprovechando la fecha, o sea este mes patrio donde celebramos la independencia de México los 200 años de independencia de México, pues traer un custom basado en nuestra bandera pero bueno esta idea original no es mía ya que este silberado realmente existe aquí les voy a dejar el tiktok del dueño de este silberado, el se llama miguel-bandera14 en su tiktok por ahí también van a estar el mío, por si se quieren unir pero bueno les digo el nombre de el, no se si lo vaya a cambiar porque ya se lo había cambiado entonces ese es el nombre que tiene hoy en día, entonces este custom está basado en su silberado y bueno el custom que utilizaremos es esta Chevy silberado de doble cabina les recuerdo que este custom no existe en cabina sencilla por lo tanto vamos a tener que cortarla y retirar una de las cabinas, la cabina trasera para hacer la cabina sencilla este custom la verdad es uno de mis custom favoritos y ya le había dado yo digamos que una tuneada pero bueno no había quedado muy bien así que pues quedó ahí un poquito arrumbada entonces la vamos a utilizar para hacer esta silberada esperemos que nos quede y bueno por qué decidí hacer este custom porque simplemente creo que nos representa totalmente en otro país que un auto a escala real un auto real por decirlo así nos represente con esos colores con la bandera exactamente de México yo creo que es algo genial y más en otro país eso nos da no se mucho orgullo y más como está hecha esta silberada como está tuneada realmente está bastante bastante bien entonces como les digo pues vamos a trabajar con esta silberado también les quiero decir que probablemente estaré resumiendo un poquito de el trabajo que estoy haciendo en esto porque pues si va a ser mucho ya ustedes me conocen como hago los detalles ya he subido muchos videos en los cuales si tú quieres saber como pinto pues bueno puedes irte a los demás custom y ahí puedes ver más detallados ciertas cosas y pues ahora si como quien dice ¡Arre con la que barre! lo primero que voy a hacer es cortar o bueno más bien marcar la zona que vamos a cortar de esta silberado recuerden que como les digo es cabina sencilla esta es doble así que vamos a quitar una de las cabinas y aquí ya tengo marcado totalmente con un lápiz y esto utilicé una regla esto sí o sí para que saliera más derecho entonces ahí tenemos ya marcada la zona la protegemos yo encinto lo que viene siendo estas partes con lo que viene siendo cinta a aislar para que pues no se caliente yo corto con un dremel realmente entonces vean lo que estoy haciendo así el casting totalmente unido ya todo lo corto de una vez para no estar batallando y luego que me quedan algunas partes más cortas o más largas está rebajando de una vez cortamos lo que necesitamos y ya simplemente vamos a unir o sea es muy sencillo así entonces aquí como pueden ver bueno también le puse un poco de cinta a mi dedo porque ya me ha pasado alguna aquí otra desgracia entonces no queremos ver sangre en este momento así que pues bueno con mucha precaución si ustedes van a hacer esto o la quieren copiar pues simplemente tengan mucho cuidado recuerden que lo que viene siendo el metal se calienta bastante cuando estamos cortando así que ojo con eso una vez cortado las partes vamos a volver a tratar de unirlas y ver de dónde están los detalles o digamos que rebabas o excedentes que quedan que no hagan que unan nuestra pieza correctamente en este caso como yo corto con un dremel un disquito que tiene el dremel obviamente no va a quedar perfecto el corte a diferencia si tú tienes un arco de corte un arco con cegueta pequeña para hacer este tipo de detalles te va a quedar mucho mejor así que es más recomendable cortar con ese arco así que pues yo no lo tengo así que tuve que hacer eso y después de eso pues lijar ¿con qué? con alguna lima yo tengo algunas limas de diferentes formas en esta ocasión sí fue un trabajo un poco digamos que pues sí tardado al dar detalles pero bueno la verdad a mí me encanta hacer esto así que pues bueno yo creo que el tiempo que le invertí valió la pena así que pues si lo vas a hacer como yo vas a tener que meterte un ratito para tratar de dar los detalles hasta que te dé como pueden ver aquí da perfectamente bien lo que viene siendo ese corte si es que nos queda un poquito mal pues simplemente damos, damos hasta que ya nos dé exactamente la medida y pues ya que esté totalmente bien bien limado bien cortado ya se pueda unir tanto el plástico y el metal y bueno ¿cómo vamos a unir estas dos partes de metal? con esta preciosura la cola loca que para todo nos sirve pues es muy sencillo vamos a pegar de manera que pues nos quede lo mejor posible lo que dice la parte de plástico y la parte de metal con la ayuda de un poco de bicarbonato esto le va a dar un poco de fuerza y de más rigidez realmente el bicarbonato con la cola loca es genial está bastante bastante fuerte y obviamente vamos a tratar de cuidar de que no queden bolas no queden excesos de bicarbonato con cola loca para que nos ayude después al momento de pintar y pues quede bastante bastante bien vean aquí nada más como se ve ya lo que viene siendo nuestra silverado ya con cabina recortada con cabina sencilla la verdad está bastante bastante bien y yo creo que muchos hacen esto de recortarla porque realmente se ve muy bonito no sé por qué Hot Wheels no la saca así y ya nos quita de problemas pero bueno si no está hay que hacerla les recomiendo siempre que vayan a hacer un custom consigan las llantas y si pónganselas antes para ver si le van a quedar y trabajen sobre esas llantas de goma me refiero a llantas de goma en este caso yo voy a colocar estas aunque no son pues exactamente iguales a las que ya tiene la silverado original si le quedan bastante bastante bien pero bueno no puede conseguir esos rines así que voy a tener que poner esta pero yo creo que pues si le da una semejanza muy muy parecida entonces pues bueno importante cuando estén haciendo el custom empezando a cortar o detallar hacer cosas y danle las llantas para que se exercioren de que si le quedan y después no estén batallando ese consejo les doy porque su amigo la rep soy lo siguiente que voy a hacer es utilizar epóxica o para muchos que conocen la plastiloca también de la marca cola loca la verdad es que esta plastiloca está muy buena y seca muy rápido esta la que es de color azul empieza a secar después de los 7 minutos o sea empieza a solidificar entonces esto nos va a agilizar un poco el trabajo y voy a utilizar un poco realmente no voy a utilizar mucho porque los detalles pues los que se requieren en este silberado no son muchos aquí ya van a ver como ya está moldeado y lijado ya listo para digamos que pues ya pintura también esto pues lo acelere un poco porque realmente aquí lo que se ocupa es un poquito nada más de habilidad y darle la forma adecuada a lijar con lijas de papel con limas hasta que pues lo dejemos como queramos realmente no es mucha ciencia y bueno también este custom va a llevar un equipo de luces aunque debo reconocer que las luces originales están mucho mejor que estas y aquí la diferencia es que no pude colocarle pues más luces por el espacio de hecho pues si tuve que modificar un poco más el custom por el interior para que me diera espacio de poner el kit o sea el sistema de las luces y pues que funcionaran con dos leds así que pues bueno lamentablemente yo quería ponerle mucho más luces pero el espacio no me dio como pueden ver aquí está yo subí un poco los asientos del interior para pues que me diera el espacio y poder colocar las baterías las pilas y pues así quedó y pues también como les digo siempre hay que probar el custom ir dándole viéndole que quede todo bien y que ensamble porque a la hora de la hora que es lo último sería pintar y poner puede que quede algo mal y vamos a estar batallando entonces vamos a irnos por pasos hasta que ensamble todo bien ahí pueden ver que pues si funciona totalmente las luces y le puse un sistema de que pues si le presionas al botón las luces van a cambiar digamos que la secuencia en la forma que prenden un poco más rápido más lento entonces la verdad es que me gustó hasta ahorita como está pero les digo hubiera querido que tuviera más luces para que se viera igual de pro que la Silverado original pero bueno ni hablar me conformo con estas ya que pues el espacio fue muy reducido también coloqué retrovisores esto los hice con estireno la verdad es que no tiene ciencia de donde conseguir estireno con un tazo o con tarjetas de crédito que ya no funcionen o de débito se puede hacer unos cortes las lijas las limas las pules y hasta que te quede la medida que tú quieras en este caso así quedaron y pues bueno ahí está simplemente las pegué con un poco de lo que viene siendo plastilina epóxica y también utilicé cola loca con bicarbonato esto muy poquito para darle un detalle y quedó bastante bastante resistente y muy muy fuerte créanme en serio y bueno para adelantarnos un poco ya pinté lo que viene siendo este custom de los colores blanco verde y rojo de la bandera que pintura utilicé para aquellos que tengan duda fue de comex no la utilicé directamente de la lata aunque si lo pueden hacer y también les puede funcionar yo utilicé lo que viene siendo un aerógrafo o sea vacié sobre el aerógrafo las pinturas y le empecé a dar para que pues no se me echara a perder también encinté esto es pues digamos que un poquito más de detenimiento en el encintado tratar de tapar bien las hendiduras para que no se cuele la pintura y no les pues no les genera algún problema de que volver a repintar o les quede manchado o corrido la pintura no hay más que eso de ciencia tratar de cuidar los detalles y les va a salir pues muy muy bien el acabado también adelanté ya el detallado y como pueden ver todo esto todo esto ya lo he dicho en mis videos la forma en que detallo es con pinceles y con pintura acrílica Politec la verdad es que ayuda mucho mucho esta pintura y es muy buena y muy muy barata créanme y pues bueno si quieren que haga un video especificando como hago las calaveras los faros que en esta ocasión la verdad me gustó mucho como quedaron y pues también digamos que lo que viene siendo el tampo de la bandera o bueno más bien el sello de la bandera o sea el águila este lo hice de otra forma de hecho ahí se puede ver un poquito el relieve ya que no contaba con tampos lo tuve que fabricar yo así que si ustedes quieren que les diga como hacer estos tampos digamos que más caseros o algo así pues bueno me lo pueden dejar en los comentarios y a lo mejor yo haré un video dándoles a más detalle las técnicas que utilizo para hacer estos detalles aunque quede así tan pues más pro no sé pienso yo que se ve muy muy bien como pueden ver ahí la luz trasera los faros delanteros o sea calaveras el detalle de arriba la parrita esa que tiene en el cofre y pues también lo que viene siendo los detalles de las molduras o sea bueno mucha infinidad también si quieren saber cómo moldear bien o cómo hacerle para que les quede bien utilizando la epóxica les digo déjenmelo en los comentarios y si tienen mucho apoyo pues bueno estaré a lo mejor subiendo las técnicas que utilizo para detallar como pueden ver aquí también en la parte de defensa y todo eso obviamente aquí voy a tener que poner un poquito más de cromo yo utilizo un cromo líquido yo creo que ya todo el mundo lo conoce es Molotov y pues bueno ya aquí ya pinté también puse lo que viene siendo la parrilla ya con este líquido Molotov con este pincel y puse el detallado que trae también pegué la parte del vidrio que esta también la pinté con pintura este de color este transparente bueno no transparente sino esas pinturas que son espectra pero de color negro le di una leve pasada con el hidrógrafo y se oscureció y quedó bastante bastante bien los vidrios entonces prácticamente sería todo y darle pues ahora sí que una capa de brillo también voy a utilizar cómex para que quede bastante bastante sellado todo y antes de que se me olvide voy a colocar también este vidrio que utilicé de otro justo bueno otro otro hot wheel que estaba por ahí que lo reciclé esto para ponerlo en esta zona en el área del quemacocos como si estuviera abierto como la silberado original esto pues ya lo voy a hacer ya después de que le aviente el brillo para que se selle bien y ya después se lo pegaría ese quemacocos y bueno amigos pues aquí está ya el casting digamos que afinando los últimos detalles de este custom ya le puse tornillos también lo que viene siendo el quemacocos pues bueno lo remarqué un poco más con marcador permanente negro ya que no me gustaba tanto con la transparencia que tenía entonces al remarcarlo pues ya se vio bastante bien ya se lo pegué también le puse cromo líquido el que les comentaba el marcador de molotov y bueno pues así quedó espero que se parezca a la silberado original y como les digo pues abajo en la descripción va a estar el tiktok de este dueño de esta silberado la silberado original en el que base totalmente el custom y sin más yo me despido viva México esta es la ref bye la silbera la silbera ¡Suscríbete!